Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir en silencio por ti Te pido perdón a sabiendas que no las concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Yo no volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en tu hiel No viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerte que siempre te amé Y yo te pido perdón a sabiendas que no las concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en tu cajón los recortes de amargura y de mi amor Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida La vida Esconde en tu cajón los recortes de amargura y de mi amor Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recorde la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida, devuélveme la vida